Ha llegado la hora de periodismo de salud, usted sabe que es uno de los segmentos más esperados en Pato a la Mañana, la gente espera tipo 10 y media los días viernes porque sabe que llega ella con su conocimiento, con su forma tan específica de contar las cosas, señoras, tan didáctica y bella como siempre. Preséntela. Así es, bueno, la recibimos con mucho gusto, recién llegada de Buenos Aires a la periodista Alejandra García Crisanez. ¡Hola! ¡Hola, hermosa! Hola, querida Moni, ¿cómo estás, Diosa? ¿Todo bien? ¡Excelente! ¡Qué pinchita te clavaste hoy, Ale! Y juro que acabo de bajar del avión, vengo de Buenos Aires. Tengo un par de saludos después de... Me dijeron, ¡con Pato! Van a dar un saludo, bueno. Estuvimos hablando en el camarín y se me pasaron. Pero sí, feliz, ¿no? Maratónico, hay que trabajar. Buenos Aires, un clima que te tendría que decir como el resto del país, ¿no? En crispado. Bastante, pero bastante en todos los aspectos. Se siente no solamente en la calle, hablando con gente, con CEOs, con referentes, digamos, de distintas empresas. Un ambiente raro, denso, incertidumbre. Esa es la palabra creo que define estas horas a los argentinos y a las argentinas. Vas a estar a cargo del operativo de la acción, es el domingo. Así es, desde las 4 de la tarde vamos a estar con Chelo Melón y acompañándolos, por lo tanto, a través de la pantalla de Canal C Argentina, esta mirada federal que tenemos desde Córdoba para todo el país. Y bueno, y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Hay que ser responsable. Si tenemos la oportunidad, lo que hay que hacer es ir a votar. No importa si estamos cansados, desgastados, hay que ir a votar. Hay que hacer uso de... Es obligación. Es obligación y es una responsabilidad. Y es el ejercicio, precisamente, que tiene que ver con acompañar la democracia, cuidar la democracia, independientemente de los resultados, ¿no? Que después nos gusten o no, yo creo que en esta crisis profunda, que lo hablábamos en el Camarín, esto que nos recuerda al 2001, con todo lo que eso significa y que tenemos la experiencia en el ADN, bueno, a salir adelante y a seguir de cerca todo lo que... Te vamos a ver el doming. Ahí lo ocurre. Y vamos a estar acá, bueno, con Chelo Melón y con Negro, vamos a estar todos, exacto. Bueno, ¿qué has traído para hoy? Bueno, me sorprendió mucho, conocí a la gente de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina y tiene que ver con la inclusión laboral en la discapacidad. Vieron que Argentina tiene esta costumbre de muchas veces romantizar lo que es la discapacidad, ¿no? Y a partir de allí, en el romantizar, uno no ve a la persona y uno no termina de ver sus derechos y las capacidades que esa persona tiene para desarrollarse, Pato. Una persona con síndrome de Down puede trabajar, una persona con síndrome de Down puede tener un sueldo, un salario, ser parte de una empresa y el crecimiento. Por eso vamos a tomar contacto con Silvina Alonso, que ya está en línea, es la coordinadora del área de trabajo de ASDRA, que es esta asociación. Y es precisamente los que trabajan para vincular a las personas con síndrome de Down a las distintas empresas. Sil, gracias por atendernos. Pato, Moni, te saludan desde Córdoba. Hola, Silvina. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Gracias por la nota. Te vamos a escuchar atentamente. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué lindo escucharlos. Qué lindo estar compartiendo un ratito a través de la pantalla. Bueno, le decía a Pato y a Moni la experiencia que nos tocó atravesar ayer. Fui a una marca, a un stand y de pronto me atiende un chico, Lionel, por Lionel Messi, jovencito, que estudia y que tiene síndrome de Down. Y que estaba feliz de estar trabajando. ¿Cómo es esta mirada de la inclusión laboral con personas con síndrome de Down en la Argentina? ¿Se está cumpliendo? ¿Hay una ley? ¿Hay una mirada mucho más inclusiva o estamos lejos de eso? Bueno, la realidad es bastante distinta de acuerdo a cada sector, digamos, cada área que vamos transitando, diferente en cada empresa, cada industria. Es distinta en Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Particularmente, nosotros lo que hacemos es acompañar los procesos de incorporación de personas con discapacidad intelectual en general, no solo síndrome de Down. Y la realidad es que hoy en día, si nos enfocamos en el colectivo de las personas con discapacidad intelectual en general, sabemos que el 70% se encuentra inactiva, es decir, gente que no tiene trabajo y que no busca trabajo. En el país, en relación a todas las personas con distintos tipos de discapacidad, el 64,1% se encuentra inactiva. Entonces, de ese 64,1%, el 70% son personas con discapacidad intelectual y psicosocial. ¿Qué pasa con las personas con síndrome de Down? En relación a las personas con síndrome de Down, el año pasado el INDEC hizo un censo en donde no se tuvo en cuenta a las personas con discapacidad de manera objetiva. Y la realidad es que si no tengo datos concretos, no se pueden pensar políticas públicas acordes a la población. Por lo cual, de manera, se generó una base de datos dinámica y como resultado obtuvimos que el 95% de las personas que habían hecho un curso para el empleo no tenía una oportunidad laboral. Y que el 85% de las personas con síndrome de Down de Argentina no había podido acceder a una instancia de formación. Es decir, cuando hablamos de ese 70% de inactividad y empezamos a indagar en esas variables, una de ellas tiene que ver con el acceso a la formación. Las cuentas de formación no son accesibles a todas las personas. Silvina, te tengo que hacer esta pregunta, ¿no? Porque hablar de discapacidad pareciera que está de moda. Nos quedamos en la teoría y poca práctica desde el periodismo, desde las empresas, esta famosa inclusión que hablamos tanto. ¿Es o no? Y descumplir la reglamentación de las leyes que están y que no se llevan a cabo. Exacto. Y también saber por allí qué pasa con la educación. ¿Los colegios tienen la obligación también de recibir en las aulas a los chicos de escolarizar, a los chicos que tienen síndrome de Down? Exacto. Bueno, voy tomándola poquito cada una de esas preguntas. Lo que vamos notando desde ASDRA, que casualmente ayer lo hablaba con una de las personas del equipo de Bayer, tiene que ver con esto, con que parece que hay una moda muy fuerte el hablar de diversidad. Cuando transitamos las multinacionales, la mayoría ya tiene sus departamentos de diversidad, equidad, de inclusión, ¿no? Y muchos de ellos están formados por personas que participan de manera voluntaria, ¿no? Esto es algo a tener en cuenta porque en otros países no solo son personas voluntarias, sino que hay un referente que solo se dedica a ese tema, ¿no? Y es cómo se aborda el tema. Entonces, si bien las empresas tienen esas distintas áreas de trabajo, todavía hay, yo desde ASDRA, y particularmente en mi caso, veo cierto coqueteo. Es decir, bueno, tenemos que trabajar el tema o queremos trabajar el tema y no sabemos cómo, no sabemos por dónde empezar. Entonces, lo que es la verdadera incorporación del talento en el mercado laboral, y cuando hablo de talento hablo de personas con y sin discapacidad, y particularmente con discapacidad ahora, todavía estamos lejos. Es decir, las empresas se encuentran en el pasito anterior, que tiene que ver con la capacitación, la concientización, o trabajar otros temas, ¿no? Mirá qué interesante. Perdón, Sil, mirá qué interesante, Pato y Moni, porque precisamente tanto se habla de la inclusión, y esta palabra que es un título a nivel periodístico, que está como de moda hablar de discapacidad. Pero nos quedamos en la teoría, estamos todavía lejos de una práctica real. Y lo que decía Moni, seguramente viene a colación de esto, y nos dirás vos, estamos nosotros en falta en la formación, en la comprensión de poder integrarnos. Nosotros, digo, ¿no? Nosotros la sociedad, nosotros las empresas, nosotros la educación y las escuelas, ¿es correcto? Exacto. Discapacidad y construcción social, si vamos a la teoría, ¿no? Y esto no lo digo yo, sino las personas con discapacidad que participaron en la redacción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene jerarquía constitucional, fuerza de ley y jerarquía constitucional. Ahí está. Entonces, si discapacidad es construcción social, siempre digo, somos el problema y somos la solución. Entonces, si no hay acceso a la formación, es muy difícil luego presentarte una propuesta de trabajo, porque no tenés herramientas para poder acceder al mercado laboral, no tenés herramientas para saber cómo armarte tu CV, cómo comunicarte de manera efectiva, ¿no? Entonces, esto de construcción social implica toda la sociedad, abarca toda la sociedad. Es decir, así como no hay acceso a la formación, las empresas todavía no saben ese cómo, ese saber hacer, ese know-how que se habla tanto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es de a poquito. Desde ASDRA acompañamos ya a muchas más de 6.000 personas referentes de distintas empresas, acompañamos la incorporación de talentos de alrededor de 350 horas o más, personas con discapacidad intelectual. Digo, no es imposible y somos una asociación que, si bien tenemos mucha fuerza en cuanto al nombre, somos pocas personas. Claro. Y, sin embargo, el resultado, si uno tiene en claro lo que quiere, es cuestión de buscar esas redes aliadas para llevarlo a la práctica. Bueno, acá, Canal C, somos aliados también y por eso visibilizamos esta situación. Silvina, gracias por atendernos. Queríamos traer este tema a la columna de Periodismo de Salud en Pato a la Mañana y vamos a seguir abordando el tema para acompañar una verdadera inclusión laboral en las personas con discapacidad. Gracias, un abrazo grande. Gracias, Silvina. Buen día. Gracias. Gracias. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Bueno, Silvina Alonso, es muy interesante las estadísticas. Decime, Pato. No, y además de eso, no solo las empresas, porque ella, al decir a empresas, hablaba del ámbito privado. En el ámbito público hay una ley que determina que un porcentaje 1,5 de la cantidad de empleados públicos de un Estado deben ser para... Personas con discapacidad. ¿Y se cumple? No se cumple. No, pero sí se cumple, por ejemplo, en las diversidades, cuando hablamos de diversidades transgénero y demás, se cumple y también a medias. Muchos de ellos reclaman, porque hay personas que independientemente de su elección de vida y que están en todo el derecho, porque son personas ante todo, estudian, se profesionalizan y, sin embargo, el estigma de que esa persona, o desde que es gay, travesti, transexual o lo que fuese, ahí es como que todavía hasta en el Estado hay un freno, ¿no? Y tenemos que hablar de cupos. Lamentablemente, tenemos que pasar a esto, ¿no? Una ley que exija, una ley que nadie controla, una ley que no se cumple. Por último, cierro. Hay un video que se ha viralizado de este niño, y han conocido, que tiene autismo y que habla muy bien. Bueno, fue al Congreso, estuvo visitando a la vicepresidenta que lo recibió. El chico habla muy bien, explica muy bien la problemática. Y él dijo algo, me quedo con este mensaje, independientemente, dice, el autismo no tiene color político, dijo él. Pero necesitamos que en el Congreso salga una ley para que los profesores y los maestros se capaciten. Y ahí está el punto. Yo, cuando abordo el tema de discapacidad, me dicen, no tendrían que ser necesarias las maestras especiales, como les llaman. Al contrario, todas las maestras deberían estar formadas para abordar el tema. ¡Brillante Alejandra García Crisanes! ¡Qué lujo nos damos para la mañana tenerle esta chica! ¡Los quiero mucho! Impecable, muy lindo el tema, muy interesante. Bueno, el domingo a las 16 clavo el tele y te veo. Perfecto, por la pantalla de Canal C Argentina. ¡Anda, muchas gracias! Pero les voy a preguntar qué están tomando. Y ustedes del otro lado se quedan también para acompañarnos. Todo lo que va a pasar en el país lo van a tener aquí en la pantalla de Canal C Argentina y en Flow en el 539. Gracias, querida. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.